¡Hola que tal a todos! Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por el zorro Hoy tenemos este bus, se trata del Modasa Zeus Que por cierto estoy viendo aquí una ruta que no vamos a recorrer Perdón conductor o ustedes los ayudantes cambien esa bendita ruta que para allá no vamos amigos Traemos la empresa Transcipiales Y pues es un bus doble piso en realidad con placas SNG 845 de Mosquera Vean amigos ahí lo tienen, tiene luz en la parte de las llantas O sea en los guardapolvos o bueno ahí está amigos la iluminación en la parte trasera Que por cierto es bastante bonita ¿no? Esto pues fue añadido por Daniel Olaya Toda esta iluminación que ustedes ven Creo que estas licuadoras de arriba también Estas lucecitas de los espejos Todo muy bien hechecito Y ahora sí vamos a ver la ruta Vamos a ir desde Cumbitara Hasta Pasto Recuerden amigos que en el video de hoy voy a mandar saluditos a todas aquellas personas Pero ok no me voy a meter por la trocha, me voy a meter por la carretera Ok no entiendo por qué no me marca Recuerden amigos que al final de este video voy a mandar saludos Falets y a quienes, a los que comentaron el video que subí en el canal personal Estoy haciendo unos arreglos por ahí que tuve Ok vean acá van los VIP que tuve en cuanto a grabación del Forza Pero pues bueno amigos espero ya en realidad la próxima semana subirlo Y esta cojinería como que uy este color rojo no, no me gusta, no me gusta de mucho Y aquí está el bañito y listo amigos Ahora sí sin más decir metemos primera Papi que me va a tocar destapar esta palanca también Y sopletear esta vuelta porque esta vaina está muy aburridora así de esa manera Que los cambios se meten solos o sea se meten absolutamente solos Y listo quitamos el freno de mano Y como dijo por ahí la mamá del chavo los abandono Ahí está Vámonos Ok ok me voy a subir, me voy a subir No amigos pues sí obviamente el bomber sí iba como subido Pero pues el bomber obviamente no cuenta porque es un poquito alto Y ahí vamos saliendo amigos Transipiales Transipiales Hasta pasto va este carro ¿no? Encendemos nuevamente el intermitente Rectificamos que la tengamos encendida Claro que sí Ahí está Se subió Pero pues bueno Era por no haber tomado la No haber tomado la curva Desde Desde aquí ¿no? O sea desde la parte interior Y pues amigos Cuando yo traigo buses Siempre Casi la mayoría de las veces Trato de ir despacio Estamos en un sol de las 6 de la tarde Que pues obviamente es un poquito estresante Ya está empezando a caer la noche Estamos cubriendo la ruta de las 5 y media El horario pues ¡Ay! ¡Frene! ¡Campeón! ¡No sea bestia! ¡Falets! ¡Ay no! Amigos creí que tenía toda la intensidad de frenada Pero veo que no Vámonos para atrás Oye esa iluminación de reversa ¿Qué inventa? Está brutal ¡Uf! Alumbra demasiado amigos Ahí está Primera ¿Qué pasó papi? ¡Uy! Este carro tiene Este carro tiene el clutch demasiado largo Ok Estos carros son automáticos ¿no? A la próxima que me traigo un bus Lo traigo automático Empezamos Hoy vamos a recorrer Pues Varia de las curvas Y Partes montañosas de Colombia Porque pues esta es Como una de las carreteras Ya que donde se empieza a ver Mucha montaña Y pues vean amigos Ahí estamos 410 caballos de fuerza Con una caja de cambios De 6 velocidades No se asuste viejo No se asuste Que va con buen piloto Aquí Amigos Y como les decía Recuerden que al final de este video Voy a estar saludando Absolutamente Todas las personas Que hayan comentado El video Que subí El día de ayer Mañana Mañana Sábado Tipo Una y media De la tarde Voy a ver Si hago directo Así que no olviden También activar La campanita De notificaciones Bueno pues si ustedes Tienen alguna pregunta O algo así Mañana voy a estar En directo Para que charlemos Ahí un rato Pues amigos Al parecer Mientras me solucionan El problema Del internet Al parecer En las tardes El internet Va fluido No se porque En las noches Es que se pone Un poco pésimo Un poco pésimo No se pone en pésimo En realidad Entonces vamos a ver Creo que a esa hora Si puedo hacer directo La vez pasada Hice un directo En horas de la mañana Y pues iba súper bien Entonces en realidad Yo espero eso Espero que todo vaya Marche perfectamente bien Y ok voy a seguir derecho No importa Por allá es trocha Por acá no Entonces si amigos Voy a ver Para que entonces Activen la campanita De las notificaciones Del otro canal Y estén muy pendientes Si quieren ser saludados En los videos Como por ejemplo Esto y voy a saludar A varias de las personas Que comentaron No se si todos Si son 60 comentarios Más o menos Si porque 60 personas Si alcanzo a saludar Pero ya de ahí Para adelante Pues ya mañana Continuaría con los demás Vale Para no dejarlos ahí En la descripción Del video Siempre encuentran El link Del canal personal Siempre 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 Lo dejo Este carro Hace ruido ¿Verdad? Pero uno saca la cámara Exterior Y en vez de sonar Así bien duro No 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 lo hace Recuerden amigos Que abajo en la descripción También les dejo El canal de Daniel El canal de Daniel Olaya Entretenidas No pero pues que van a escuchar Si es Bueno Ahora rato dije Que era Ruidoso Pero pues ahora No se Es un sonidito Bastante tranquilo Ok Que él diga Hasta que él diga Hasta que él diga Amigos Porque aquí No voy a adelantar Ni siendo loco Ok Me voy detrás De él Vea 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 Ya ven Donde me hubiera metido O sea Ocasión un accidente Y pues ahí mismo Salen todas las personas Que les gustan Que haga el Eurotrack Bastante realista A reclamarme Y decir que Falets No hagas eso Porque pues Pones en peligro La vida de las personas Ok No llevo el acelerador A fondo No sea mentiroso A primera otra vez No pero la Yo detrás de usted No me voy a quedar Toda la vida Pues No ahora Si le apretó Pues no me le voy A despegar Tanto Para Para ver Si podemos Cuadrar el rebasio Aquí Ahí Ahí fue Hay lugares donde se necesite Necesita Las luces altas Donde por obligación Las debe uno de usar No se le apretó No se le apretó No se le apretó Vean, es imprudente, amigos Ahí vamos Todo perfecto, vean, esta era la carretera Por donde nos íbamos a meter Y por donde nos hemos metido Ya se las muestro, ahí la tienen Era esta, vean, amigos O sea, esa carretera Es bastante Está en bastantes malas condiciones Y si se preguntan Faletsy, ¿por qué no te metiste por ahí? Yo tengo dos videos, amigos, metiéndome por ahí Primero con un Marco Polo G7 y luego con un Marco Polo G6 Entonces, pues, por si gustan Irlo a buscar, búsquenlo así Marco Polo, G6 en trochas Falets Y supongo que así les aparece No recuerdo muy bien el título que le puse Pero sí, creo que es así Pasto a la vista Ahí estamos Ok, supongo Tengo que girar a la izquierda Muchas veces el EPS Me la he hecho Y me meto Hacia la derecha Y por allá no es Cuidado con la grabadora De ese tipo Cuidado con la grabadora Del man que trabaja ahí De pronto le da mal Genio y me rompe un vidrio, amigos Y no, 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 no Lo alcancé a esquivar Pero vea, ya lo último Cuando llegué Ok, pero ya llegamos Y fue dándole un poquito más De chancleta, ¿no? Ok, 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 ok Acá tenemos que frenar ¡Me capeo! No entiendo por qué no frena O sea, tengo toda la intensidad de frenar Abajo Miren, es que ahí estoy pisando el freno Completamente a fondo Sí, obviamente Me da un poco de De estrés Saber que no puedo frenar O sea, que no puedo frenar ahí mismito Venía frenando desde mucho atrás Y no, no lo pude Ni porque traía el freno de ahogo Ah, pero no necesito frenar Y de una vez se para Vean Ahí se alcanzaría a frenar Vea, 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 vea Ahí se alcanzaría a frenar Perfecto Pero como el semáforo está en verde ¿Qué? Ese semáforo estaba en verde ¿Y qué les pasa? Se divirtieron, pues Se divirtieron poniéndome multas Cuidado, palets Entre suave Oh, no, no Hacernos aquí la primera En la primera, en la primera Nunca nos hacemos en la primera Aquí estamos Pise el freno Pise el freno Pise el freno Mucho crack Estacionando Bueno, amigos Los que vienen ahí Por favor Bajar del vehículo Descender del vehículo Les llegó la hora Llegamos a pasto 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 ¿De dónde era que veníamos? Ah, es de Cumbitara Perdón Cumbitara Pasto Cumbitara Pasto Todas las personas que llegan Por favor Desalojar Desalojar Que vuelvo Y pecojo Camino A ver, apagamos el vehículo Entonces ya estoy por acá Buscando el video Ok, lo acabo de encontrar Y entonces voy a los comentarios Hay 74 comentarios Entonces Vamos a ir A Saludar Un saludo para Hazloco131 Darío Andrés Un saludo para Juan94 Cars Andsocker Para Luis Calet Para Edwin Cáceres Para Jesus Aguilare Limosnero de Amor Andrés Felipe Ortiz Karol Beltrán Camilo Correa Evelyn Paguay Para Juan Esteban Loaiza Sebastián Ramírez Deiber Bustos Sebastián Loaiza Freddy Rivera Kevin Alejandro Vélez Alexis RI Para Golden Fedix Gamer Para Andrutz Para Federico Reyes Para Juan Cardoso Juan Manuel Cruz Ortiz Nicolás Alonso Alberto Castillo Juan Camilo Duque Para Malu Para Emiliano López Diego Robayo Para Luis Mario Pro Derlis Peregüesa Para Henry Sebastián Mantilla Jorf Para Jorge Alexander Tellez Jessica Hernández Gameplay De Ángel Marcia Cajamarca Elian José Android Para Edgar Escobar Andrés Gutiérrez Jordan Moyano Para Johan Pérez Jonathan Pérez También Para Jason Cabrera Adán Niray Para Freezer Para Fryzer 1253 Minecraft Con suerte Para Harold Para Chris Salazar Para Carlos David Rodríguez Totoy Espinosa Francisco Sánchez Para Mayra Díaz Y Para Jonathan Morantes Amigos He saludado A 74 Personas Esos son Los comentarios Que hay Y los Salude Absolutamente Todos Recuerden Amigos Que lo Que yo Digo Les Cumplo Entonces Si quieren Ser Saludados Mañana Voy a Estar Subiendo Un Nuevo Video Al Canal Personal Nada Más Tienen Que ir Allá Bajo Al Link Que les Dejo En La Descripción Suscribirse Y Activar Las Notificaciones Y Listo Amigos Estar Pendiente Y Ser Los Primeros En Llegar A Todos Los Videos Esto Ha sido Todo Nos Vemos